con lluvia, con nieve, con calor y con frío, de todo un poco, pero bueno, vamos a iniciar hablando de las condiciones del tiempo en la hermosa ciudad de Nueva York, donde en estos momentos gozan de condiciones secas, temperaturas frías, pero a partir de mañana van a tener que alistar ese paraguas porque regresa la lluvia a la zona, martes y miércoles lluvioso con un ascenso en temperaturas y todo es debido a este sistema frontal cálido que continuará trayendo esa humedad del Golfo de México durante el transcurso de esta semana, estaremos monitoreando muy de cerca la probabilidad de inundaciones repentinas desde partes de Texas, partes del Valle de Tennessee, medio atlante del costo noreste del país, pero nuestra atención se concentra el día de hoy hacia estados como Georgia, Alabama y Tennessee, donde esas fuertes precipitaciones pudieron alcanzar hasta las 4 pulgadas de lluvia, así que este es el panorama, condiciones cálidas hacia el sur del país, hacia la costa oeste, tiempo invernal con lluvia, así que definitivamente hay que prepararnos para todos los cambios de las condiciones del tiempo porque diciembre, vean esta semana ese mapa relativamente caliente cálido hacia el sur, centro, medio oeste y noreste del país, mientras que la costa oeste se mantendrá con temperaturas bastante frías, hasta aquí la información del tiempo chicos, vuelvo con ustedes. Gracias Jessica por ese...